Llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. El alma de nuestro hermano, le unidas bienvenido, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Has venido en la orilla, no has buscado ni estadios ni arricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a Dios. El alma de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orilla de nuestra muerte. Amén. Como era en principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la orilla de nuestra muerte. Amén. ¿Qué detalle, Señor, has venido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has venido conmigo? Te acercaste a mi puerta. Amén. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Amén. ¿Qué detalle, Señor, has venido conmigo? Amén. 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 Señor has venido conmigo Concebele Señor el descanso eterno Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres de gracia y el Señor es contigo mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Heracia, de piedad y misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, y llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de vuestra inquieta misericordia. Amén. El alma de nuestro hermano, Leonidas, bienvenido, que por la misericordia. Hago poemas, que me hablan de ti. En las mañanas, cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estancita, que cuelga en el cuadro, en mi habitación. Dios te salve María, 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 que impure en el barco, y toda la vida, en tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza, Madrecita querida. No te apartes de mí, Dios te salve María. María, 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 Virgen pura en el barco, y toda la vida, en tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza, Madrecita querida. No te apartes de mí, Dios te salve María. Concédele, Señor, el descanso eterno. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María Santísima, todos Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer en la tentación, y líbranos del mal, amén, todos Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en principio y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, y llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. El alma de nuestro hermano, Leonidas, bienvenido, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Amén. 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 A mi invasión y mirar que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de ti de edad. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ahora que tengo remedio, con infinito gozo, canto a mi Señor. Porque ese vacío inmenso, que a ti en mi vida Cristo no llenó. Ahora que tengo remedio, con infinito gozo, canto a mi Señor. Porque ese vacío inmenso, que a ti en mi vida Cristo no llenó. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Concebele, Señor, el descanso eterno. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 ¡Gracias! 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 Tú eres la tristezza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me guío en el espejo y peo en el rostro en un tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide mi pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus cogidos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándolos todos amores eternos e inolvidables tardío temprano estaré contigo para ser vivo amado amore 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy por ti, y aunque tenga tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Tu oscura la soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, tú eres el amor del don y yo tengo, el más lindo recuerdo de este mundo. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estarte mirándonos. Amor eterno e inolvidable, perdió, tendrán, estaré contigo para seguir amando. Amor. 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 Faltándome tú Mi alma no se grita El camino queda roto Faltándome tú Quisiera Cuando te encuentres lejos Te acuerdes de mí Y sientas Vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida Regresa No puedo más Vivir así Faltándome tú Mi vida Regresa No puedo más Vivir así Faltándome tú Agotadas sus fuerzas Se durmi en el seno del Señor Dejando un ejemplo de nobleza y generosas virtudes Sus recuerdos quedarán como un dulce perfume en nuestra memoria Y no se borran nunca Pensar Que nos debemos encontrar en el cielo Dulcifican nuestro duelo Y llena de esperanza Nuestro dolor Padre 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 querido Padre Padre Hasta en la eternidad Padre Mi profesor ha llorado Madre Padre Madre Amén Padre Padre Aguntas Padre Madre Padre Parezco tu bondad, papá, por todo lo que hiciste por mí. Creo que no te resentirás por tenerme tú que escuchar. De estas notas más sentidas, para ti no, papá. Creo que no te resentirás por tenerme tú que recetar. De estas notas más sentidas, para ti no, papá. Querido papá, eres mi amigo especial. Parezco tu bondad, papá, por todo lo que hiciste por mí. Creo que no te resentirás por tenerme tú que escuchar. De estas notas más sentidas, para ti no, papá. Creo que no te resentirás por tenerme tú que recetar. De estas notas más sentidas, para ti no, papá. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si era mi más lindo sueño, se apagó la luz de que lucero. Dejando aquí un triste recuerdo. Yo sé que allá desde el cielo, está rotando por lo nuestro tan bello. Soy Dios de guía del camino, y al final será mi destino. ¿Cuánto dolor dejaste aquí mi pecho? Mi corazón no soporta tu ausencia. Quiero gritar, pensar que ha sido un sueño. Pero no es más que me dará un consuelo. Mi corazón se llena de tristeza. Cuánto dolor ha dejado tu ausencia. Quiero llorar, pensar que es mentira. Quiero llorar, pensar que es mentira. Pero no es más que ser hoy de mi vida. Volvió aquel crudo invierno, pienso cómo pasa el tiempo. Se apagó la luz de que lucero, dejando aquí un triste recuerdo. ¿Cuánto dolor dejaste aquí mi pecho? Mi corazón no soporta tu ausencia. Quiero gritar, pensar que ha sido un sueño. Pero no es más que me dará un consuelo. Mi corazón se llena de tristeza. Cuánto dolor ha dejado tu ausencia. Quiero llorar, pensar que es mentira. Pero no es más que ser hoy de mi vida. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Hoy será mi más lindo sueño. Se apagó la luz de que lucero, dejando aquí un triste recuerdo. Señor, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial, Princesa Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En mi última agonía se me amparo y protección. Sagrada María, vuestra hija soy, con vuestra licencia pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, que por tu pura inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y tú, como tan buena madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz en la tumba, de quien en vida fue el Señor. Leonidas Bienvenido, Santos Talledo. Este fue un servicio del coro Mandamiento de Amor de la Ciudad de Puerto Viejo. Daremos sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Unidas Bienvenido, Santos Talledo. Vamos a orar con fe a Dios, nuestro Padre del Cielo. Señor Jesús, tú permaneciste tres días en el sepulcro, dando así a toda sepultura un carácter de espera en la esperanza de la resurrección. Concédele a tu siervo, Leonidas Bienvenido, reposar en la paz de este sepulcro, hasta que tu resurrección y vida de los hombres le resucite y le lleve a contemplar la luz de tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Leonidas Bienvenido, por la misericordia del Señor, descanse en paz. Que así sea. Concéis Se va perdiendo el tiempo los años, se van quedando muy lentos, Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Vienen vivos recuerdos de niño, como una estrella desviaba, como recuerdo a mi padre. Y con eso sonreía, mientras mi madre miraba, a Dios te viene despacio primero. Con qué lentitud avanza, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre está en el cielo. Se le cubrieron, le arrugan sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, desde el tiempo te pido, solo tú puedes hacerlo. ¿Por qué duerme, pero no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno? Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser que los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Recuérdeme con cariño, amor y gratitud. No tuve tiempo para decirles adiós, porque la prisa del viento fue más rápida que mis deseos. En aquel duro momento, mi pensamiento estuvo con ustedes. Mi partida fue inesperada, pero nunca les fallé. Mi partida fue inesperada, pero nunca les fallé. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los daños, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No te lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras me acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Suscríbete al canal! Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte que al lado sé mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Dele por los que se quedan, si nos pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie se pierdo Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Silencio y paz Fue llevado al país de la vida ¿Para qué hacer preguntas? Su morada desde ahora es el descanso Y su vestido la luz para siempre Silencio y paz ¿Qué sabemos nosotros, Dios mío? Señor de la historia y dueño del ayer y del mañana En tus manos están las llaves de la vida y de la muerte Sin preguntarnos Le llevaste contigo a la morada santa Y nosotros Cerramos nuestros ojos Bajamos la frente Y simplemente le decimos Está bien Sea silencio y paz Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? No ve que me hace falta Tu regalzo, papá Como el Señor recuerdo Que tú me sonreías Y en tus besos dormía Oh, querido papá Como el Señor recuerdo Que tú me sonreías Y en tus besos dormía Y en tus besos dormía Oh, querido papá Ahora me siento sonreo Y me da mucho miedo Se ve la casa grande Sin tu presencia, papá Dios quiere que regrese Estamos esperando Por ser faltado abrigo Oh, querido papá Dios quiere que regrese Estamos esperando Por ser faltado abrigo Oh, querido papá Oh, querido papá Dios quiere que regrese Dios quiere que regrese Dios quiere que regrese Ya no habrá Ya no habrá para él Lágrimas Ni llanto No habrá para él No habrá para él Señor de la vida 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 Música 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 Cuando el tener, él es quien puede comprender toda la verdad, todo lo que sentimos y es quien lleva en sus brazos cuando es difícil continuar. Música Ojalá que cuando fuera me despido y yo quisiera sin lágrimas ni dolor. Música Música El final de mi aventura no la acabé con pintura que me olvide como fui. Música 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 por vivir. Juntos enfrentamos batallas, compartimos y disfrutamos gratos encuentros de familia. Son inevitables las lágrimas tras tu partida, inevitable que nuestra alma se arrugue ante el frío silencio de tu ausencia. Sabemos como venimos, que hay español de nadar, así como un día nacimos, la vida también se acaba. Venimos con un ratito, es corta la temporada. A mi Dios igual nos toca, es por mandato divino, a la muerte no le importa, que sea pobre o que sea rico, el día de morir nos toca, al fin que es nuestro destino. Paso por este mundo, todos somos pasajeros, al fin por igual nos toca, aunque la de entre el dinero, una caja de madera, es la que al final me llevo. Nos vamos como venimos, así es la ley de la vida, de morir nadie se escapa, la marida se termina, la granja de madera, la granja de madera, no sirve de compañía. A mi Dios igual nos toca, es por mandato divino, a la muerte no le importa, que sea pobre o que sea rico, que sea rico, el día de morir nos toca, al fin que es nuestro destino. Paso por este mundo, todos somos pasajeros, al fin por igual nos toca, aunque la de entre el dinero, la granja de madera, es la que al final me llevo. El coro Santa María de la ciudad de Rocafuerte agradece a cada uno de vosotros, en especial a la familia, por habernos permitido compartir estos momentos de gran dolor, de oración y de fe cristiana. Gracias a todos, paz en la tumba de nuestro hermano Leonidas, bienvenido, santo tallero. Gracias a todos. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, la alopando su destino empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brojar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un árbol caído